Música 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 El canto y después sirvido en una tarde de enero pidiendo que le buscara a su amante amor primero Música Seguido cantando y santo que no se pide en tus sueños Corazón de quebrados recuerdan las prohibiciones Perfumando en tu amante bien Amigo, pues se le pierda Ago, vuelvo, ven a mí que le canto a la chacarera